Muy buenas a todos en Slayer y feliz navidad para todos Bueno ya estamos aquí de nuevo en Downless Ya estoy como veis en otro sitio Tengo otro pequeño setup Aunque aquí la iluminación sigue siendo un meme Pero bueno, cosas que pasan Vamos a hacer una cosilla Me voy a activar por aquí un par de cosas Esto por aquí, lo cerramos Nos quitamos los mar... no, la cámara No te la quites, quítate el marco, ahí lo tenemos Vale, y vuelvo por aquí A ver que vuelva al juego Eso es, fantástico, vale Pues ya estoy en mi casa, en mi original La mía propia, en la cual, bueno, pues nada Vamos a estar grabando durante unos cuantos días Todo lo que pueda, ahora tengo muy buena conexión Con lo cual, todo va a ir más fluido Ya estamos a día 26 Es por la tarde-noche para mí Y he dicho, bueno, vamos a saludar a esta gente En primer lugar, darles mil gracias porque ya hemos llegado a los mil suscriptores Dentro de poco se me desbloqueará seguramente La pestaña de comunidad Con lo cual ya puedo informaros de más cosas por ahí Y bueno, pues un pequeño paso para Para todos nosotros, ¿no? Que orgulloso estoy, de verdad, de vosotros De vosotros, sobre todo vosotros Porque sois los que hacéis grande Que esto se pueda conseguir Y nos divirtamos y esas cosas Que aquí lo importante es pasárselo bien Divertirse e informarnos sobre todo No he tenido mucho tiempo de poder grabar últimamente Y vamos a comentar varias cosillas rápidas Vale, bueno, ya sabéis Ya ha pasado un tiempecillo Como ya habéis reforjado Ahora ya que las cosas se han calmado un poco Todo nuestro, dijéramos Nuestro, ¿cómo decirlo? A ver, nuestro hate, ¿no? Nuestro enfado por todo este cambio Se ha bajado un poquito Se ha relajado, ¿vale? Y bueno, pues a ver A grandes rasgos Creo que el cambio ha sido bueno Bueno con muchos matices Evidentemente tiene muchísimos bugs Que solucionar Es una cosa que le tienen que dar mucha caña Han abierto varios estudios más Como ya comenté en uno de los vídeos anteriores Y bueno, dado que estos estudios No van a estar enfocados solo y únicamente en Daules Se van a enfocar en otro tipo de juegos Voy a venirme para acá Porque me está rayando ver los nombres a través del personaje Entonces, bueno La cosa es que Yo creo que van a seguir Recordar que esto es una desarrolladora pequeña Que la absorbió una un poquito más grande Y siguen teniendo poca gente Para lo que es el juego, ¿vale? Habrán invertido a más gente Habrán metido a algo más Por eso se han debido todos estos cambios Una vez que han metido todo este cambio grande del reforjado Bueno, pues esperemos que poco a poco Le vayan dando traya a esto de De solucionar problemas Porque ojito, ¿no? Pero bueno Dicho todo esto Vamos a ir resolviendo cosillas Que se han quedado por ahí En primer lugar Tenemos el bridging Ha habido gente que ha dicho Que cuando ha actualizado otra misión La ha completado Se le han dado y cosas así Bueno, a mí yo esto de romper Las 50 partes del Vegemude Solo o en escalada O sea, con gente Cuando esté enfurecido y demás Me da una pereza tremenda Pero con la acción de esto Alguien me preguntó Perdona que no haya podido mirar el nombre Pero alguien me preguntó Y me dijo Oye, ¿se puede enfurecer un Vegemude Si no le golpeas? Y dije yo Oye, pues chico Eso hay que mirarlo Porque es que la verdad es que No tengo ni idea Porque todo es un Vegemude Y en siguiente O sea, va a haberle Pum, la reas Es que alguien te lo piensa Pum, la reas Listo, ya está Entonces es normal Que eso que le vaya rompiendo O le vaya haciendo daño Eso vaya enfureciendo Pero Si, si Se enfurece sin hacerle nada Es una cosa que vamos a intentar Descubrir en el día de hoy Y luego a su vez Si no recuerdo mal Voy a buscar Porque no me acuerdo Donde está Dame un segundito A ver Esto era No Esto era por aquí Tampoco Ya, pues Ponle estandarte, hombre Hablando de bus Hablando de bus Vosotros tenéis aquí La cabra del túnel ¿Eh? Mira, 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 mira Hablando de bus ¿No? Bueno, pues Uno, uno, uno más Ya, yo sigo con lo mío Quiero darle la ticla Aquí Vale, ya está Colecciones Bueno, ya sabéis que Con las colecciones Teníamos un montón de cosas ¿No? Bueno, esto que se me quedó De hace tiempo Y a saber cuando lo completo Y bueno Vuelta a casa Las vistas Y es donde vamos A los descubrimientos Tenemos un montón De descubrimientos por aquí Entonces en el día de hoy Vamos a hacer dos cosas En primer lugar Vamos a ver Si se puede enfurecer Un behemoth Sin necesidad de darle Ningún golpe Y cuanto tarda en ello En caso de que sea factible Y el otro Pues vamos a ir viendo Yo creo que para que esto No se haga muy largo Y sea un vídeo pequeño Introductorio ya Al reinicio de los vídeos En el canal Después de estas fechas navideñas Vamos a ver Yo creo que tres sitios Os voy a enseñar Los tres primeros sitios De las tres primeras islas Y así vamos poquito a poco Viendo y descubriendo Donde están estos lugares secretos Que hay que encontrar Para tener todo esto Desbloqueado de los descubrimientos Así que Bien Vamos a meternos en la escalada Y vamos a ir viendo Lo que viene a ser Si un behemoth Se enfurece o no Y sí Me voy a poner ya mismo A hacer un vídeo De las build No se me olvida Lo tengo aquí todavía Lo tengo aquí Así que vamos a buscar Bueno Pues ya estamos en la escalada Ya estamos dentro Bueno a ver Tema de build Vale En los comentarios Seguramente no pueda dejaroslo Pero bueno Os la enseño Básicamente es esta Vale Tenía muchas Pues he cogido esta misma Vale En la cual tenemos Las armas del drag Bás que nada Porque al ser épicas Evidentemente Todo lo que tengáis De escaladas épicos Pues hay que ponérselo Porque por las células Vienen muy bien Y luego encima Te dan el estado Que puedes añadir Como en este caso Hemos puesto Pues la trampa Del acechador Pues ahí a tope con ello Bueno El casco para darme Más estamina Diversas Cosillas Vale Cosas Aquí lo veis Vale No me entretengo Mucho más en esto Porque esto ya lo veremos En profundidad Otro día Y luego Astucia Dominación Furia Glacial Disciplina Energizada Y frenesí Salvaje Un poquito ahí Para darle rapidez A la cosa Vale Daís al pause Veis lo que queráis Y ya está Y aquí más o menos Pues veis como está Puesto todas las células De acuerdo Vais dando al pause Y lo veis tranquilamente Y ya os digo Que ya nos enfocaremos En un vídeo Más adelante Haciendo build Como crearlas Que ponerle Porque Mira que bien me viene Para la misión Vale Escalada 10.50 Estoy en solitario Acabamos de empezar Y bueno Aquí Fulgencito de mis amores Se nos pone tenso A tirarnos cosillas Y lo que vamos a hacer Es esquivarle Durante un buen rato Vale Bueno Intentaré Contar tranquilamente Después a cuando vaya Editando el vídeo Y os pondré exactamente Cuanto tiempo Ha tardado aquí el colega En enfurecerse En caso de que lo haga Y mientras Pues vamos a ir esquivando Vale Si veo que tarda mucho Haré un pequeño corte Y os diré Oye Ha tardado en enfurecerse Tanto O no se ha enfurecido O llevo aquí medio año Y me he hecho viejo Me ha crecido la barba Y Y aquí seguimos Vale Ojo Ojo Como eliminar pájaros Sin tocarles Con el veneno del charro Es una cosa espectacular Bueno Pues llevo un buen rato El tío me spamea A los pajaritos Olo Que bola Falta al pájaro Que Que no Que esto no Se enfurece Llevo un rato Como mucho se pone A etérico Pero nada más Así que Para enfurecerse Lo que necesita Es ser golpeado Romperle partes Quitarle vida Entonces Vamos a ver Si yo le golpeo un poco Vale De hecho hay un poquito Ojo Bueno Aparte de Hacerme otro ataque distinto Una vez que le ataco Porque hasta ese momento El coletazo No me lo ha hecho Vale Vamos a ver A ver Salta Ok Vale Quiero Ahí Daño solo al behemoth Un poquito de aturdimiento Vale Ahí estamos Venga Vamos a darle un golpecillo Un poquito más fuerte No Carac No en vistas Vale Cosas que estamos descubriendo En primer lugar Si no le golpeas No se enfurece Vale Tiene su estado etérico Para lanzar el veneno Pero nada más No se enfurece En segundo lugar Una vez Que le haces los ataques Te hace ataques distintos Él Si no haría los mismos movimientos Y ya estaría Vale O sea no hay más Una vez que le atacas tú Es cuando te hace ataques distintos Evidentemente Esto solo vale Para este behemoth En concreto Tendríamos que probar A otros behemoth Para ver el resultado Pero bueno Visto lo visto Vale Una vez que le he quitado El primer cuarto de vida Ya se me ha enfurecido Por primera vez Vale Bueno Primer behemoth Charlox esporádico Hasta que no le hemos quitado El primer cuarto No se ha llegado a enfurecer Me hacía siempre Los mismos ataques Antes de darle Ni un solo golpe Una vez que le damos El primer golpe Ya empieza a hacer ataques diferentes Y a su vez Pues eso No se enfurece Hasta que le atacas Vamos a ver los siguientes Bueno Aquí tenemos Un behemoth De los De los más tediosos A la hora de solo esquivar Y no darle A ver Venga Vamos a ver Perfecto La cuestión es Hemos probado con el charrox Vale Luego he estado probando Con el doble Y con el Con el doble Begemoth Es decir La sección 2 Donde no salen dos Begemoth Bueno pues básicamente No se han enfurecido Hasta que no les he golpeado Vale No me ha hecho falta Quitarles Un punto O sea Un cuarto de vida Se han podido enfurecer antes De hecho De hecho simplemente Con solo atacarles Entonces La pregunta es Si yo no le ataco A él Que es de mayor nivel Se enfurecerá O solo se pondrá En su estado A estérico Bueno pues Vamos a ver Vale Bueno pues Creo que queda Bastante comprobado Llevo ya un buen rato Y aquí el colega No se enfurece Ni para atrás Vale Se pone como mucho En estado etérico Alguna toba me da Pero si yo no le ataco No se enfurece La cuestión es ¿Cuánto necesita Para enfurecerse? Bueno Visto lo visto No se enfurece Creo que Continuar con esto Ya Es dejar que me mate Crack este Y tampoco Pues bueno Tampoco hace falta Apurar tanto Bueno ya estamos de vuelta En el rasgue Y hemos podido comprobar Que un Begemoth No se va a enfurecer En la vida Creerme En la vida Si no le golpeas antes Y al menos le quitas Si no un cuarto de vida Casi un cuarto de vida Tienes que hacerle Bastante daño Sobre todo daño continuado Para que se enfurezca Si no de De ninguna manera O sea como no le golpees No se enfurece la vida Así que la única forma es Golpearle enfurecido No hay más historia Bien Y una vez que hemos descubierto esto No se Porque a ver Yo llevo grabando media hora Esto lo mismo Vosotros habéis visto Y son 5 minutos ¿No? Así que vamos a irnos a buscar Estos secretos Que tenemos por aquí En los campos de batalla Y vamos a empezar Por los primeros ¿No? Así que vámonos para adentro Bien amigos Estamos en el primer sitio ¿Vale? Caleta del Rescoldo Y vamos a encontrar La primera pieza de Lore Que ya me imagino Que muchos la habéis encontrado Aquí fácilmente Y lo único que tenemos que hacer Si lo leéis O cuando lo encontréis vosotros Pues lo buscáis Y sin más Venga Vamos a irnos rápidamente Al segundo lugar Bien Nos encontramos en la segunda zona Lo que es la avanzada Boreal Y aquí lo que tenemos que hacer Es pegarnos continuamente Al lado izquierdo Y avanzar Todo lo que podamos Por el lado izquierdo ¿Vale? Vamos a dejar que ellos Se encarguen De lo suyo Mientras nosotros Vamos a gestionar Lo nuestro ¿Vale? Siempre por el lado izquierdo Pegado Y vamos a ir Arriba del todo Lo que vamos a hacer Es coger Un pequeño atajo Que es con el salto Eso es Y bueno Y ahora vamos a buscar La forma de subir Aquí arriba Vale Se puede bordear por detrás Se puede ir por delante Con algún salto En este caso Nosotros Hemos bordeado por detrás Vamos a subir Arriba del todo Y aquí Siguiendo Aquel del fondo Sería al principio ¿Vale? Siguiendo todo el rato Por la zona de la izquierda Vamos a llegar A esta pequeña montaña Y encontraremos Esta bola de nieve Que es la que tenemos Que buscar Para Para el secretito ¿No? Para el coleccionable Vamos a irnos Por último Rápidamente A la tercera isla Bueno Estamos en la tercera isla En este caso Estamos en Roca Revelación Y aquí lo que tenemos Que hacer es Continuamente Por el lado derecho ¿Vale? Podéis ir andando Volando Lo que queráis Pero la cosa es Ir por el lado derecho Continuamente Ahí estamos Y aquí a la derecha Del todo Eso es Pues que volando aquí Se llega a esto Espectacular Tenemos este pequeño tocón Que como veis Hemos salido ya al principio Lo cogemos Y ya tendríamos El tercer secreto De las islas Bueno pues yo creo Que queda bastante claro Me alejo para que no me molesten Los pajarracos Mira como viene Como viene Que ansia de morir Que ansia de morir Se dan media vuelta Vamos al corre corre Que te pillo Bueno por aquí Escondido entre los árboles Para que no me encuentren Los bichos Vamos a hacer una pequeña prueba A ver si atino A la tecla en cuestión Vale coleccionables Descubrimientos Y aquí tendríamos Los tres primeros Que hemos llegado A encontrar Os los iré poniendo Poco a poco En determinados vídeos ¿Vale? Para tampoco Me parece muy pesado El encontrar todos Del tirón Así que poco a poco Los iré poniendo Y si alguno veis Que os falta Y lo encontráis Pues bueno Aquí ya lo tenéis Así hacemos un poco de todo Lo dicho Muchas gracias Por llegar a los mil Un abrazo fuerte De mi parte Para vosotros Y nos vemos Con más dentro Por un poquito Porque ahora ya Se van viniendo Más cosillas al canal Adiós Chao Chao Nos vemos en el siguiente